Yo soy Miss Grillo y vamos a ir por Dogos. Yo soy mi Danteno y vamos a ir por Dogos. Quiero un... ¿Qué dogo en inglés? Hot Dog. Hot Dog. Perro caliente. Hola, Marino. Hola. Vamos a ir por un perro caliente. Hola, yo soy José BRR, o más canseo como Remy. Yo voy a ir por unos Dogos así bien hermosos para comer y tragar porque tenemos un montón de hambre. Sí, tan hermosos porque te los vas a tragar. Hola. Hola, son de perro. Yo soy Beto de Beto Vlogs y vamos a comer un Dogo bien bueno. Yeah, baby. Yeah. ¿Qué ellos son? Nosotros somos los pey güeyos. Y vamos a comer todo. Ay, qué rico. Ah, no, pizza o sushi. Ay, qué rico. No traigo para un sushi, traigo nada más. Hola. Hola, yo soy Ami del canal Freaky en el Planet y me voy a tragar. ¿Eres freaky? Yo también. Todos somos freaky aquí. Uuuuh. Uuuuh. Este lo soy como. Ay, qué más. No. No. Ahora es sus gritos para ahorita. No tengo dinero para sushi. Yo tampoco. Pero, si para un 4-2. Gracias.